Tengo que seguir hablando de la inseguridad que mata. En este caso la víctima fatal se llamaba Elsa. Elsa Mónica Tolay, una mujer joven, tenía 38 años. Una banda de delincuentes ingresó a su domicilio particular para robarle y le pegaron un tiro en la cabeza. La particularidad de este caso es que el papá de uno de los delincuentes apareció en el funeral de Elsa y pidió perdón por su hijo. Él dijo, mi hijo los entregó. Perdóname, yo ya se lo dije, recién se lo dije. Yo le dije, yo sé, yo sé lo que es un dolor. Él le sacaron un corazón, parte del corazón. Como le tocó y me puede tocar a mí, ¿entendés? Pero si fuera mi hijo, como yo le digo, si fue él, que él está señalado, era el entregador o no sé, lo que sea, ¿no? Si yo estoy enfrente de él, te juro, si yo tengo un arma, se le fue un tiro en la cabeza porque yo no soy como la clase de persona que da la cara, ¿entendés? Que no fue mi hijo, mejor no fue mi hijo. Después, él, 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 el que le mató o lo que sea, ¿no? El entregador, ¿entendés? Yo te, yo te, perdóname, perdóname. A pesar de este pedido de perdón, seguido de este abrazo por demás emotivo, nada servirá para volver el tiempo atrás. Entraron cinco muchachos encapuchados, tres de ellos, y me golpearon, golpearon a mi hija, querían llevarse a mi nietito, y el que estaba con mi hija golpeándole hacia arriba para acá, y mi hija logra marcar el número de teléfono que estaba mi, el de mi señora, que estaba descansando en la casa de ella. Luego llamarla y, para, para pedir ayuda y, y, cuando, aparentemente un dejo estaba de Carpana y dijo, ¡Vámonos, esto se pudió! Que sea justicia, esto no puede quedar así. Todo queda inmune, pero que la mamá, la muerte de mi mamá no. Entre vecinos nos vinieron a robar. Ya no hay código, ya no hay nada en este país. Lo logré reconocer. ¿Te hago? Sí, yo vos te conozco. Y salieron corriendo a los tíos, y esto se pudrió todo, y salieron corriendo, pero no vi cuando le tiraron a mi señora. Yo escuché los disparos porque yo estaba acá, estaba peleando con el que estaba el último acá. Lo reconocí, pero a uno de ellos también que no les sé el nombre. Exigían la entrega de un dinero que la familia había cobrado por un juicio laboral. No pudieron hacer nada con mi señora. Pelearon, la peral no ve si no aguantó. Le di un paro cardíaco. Le desarmaron el estómago. Zulma es la madre de uno de los involucrados en el hecho que todavía se encuentra prófugo. Hoy fue a buscar a Jesús para pedirle perdón. Perdóname. Sí, yo sé, yo sé. Recién hablé con mi esposo. ¿Sabes qué me dijo? Yo sé que él le sacaron una parte del corazón. Yo no sé qué decirle a él. No sé, te juro que no voy a tierra. No sé, le digo, yo sí, hoy me voy y vuelvo, le digo, porque te juro que yo me pego un tiro si yo tengo. Y le pego, le busco a él. Si yo sé dónde él está, le pego un tiro en la cabeza. Pero que diga quién habló. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.